Aunque sea un instante solamente mágico, nos conocíamos de antes, pero si nos habíamos olvidado. Es un gustazo, un aplauso para todas y todos vosotros. Muchas gracias. Un sentimiento, alegría para el alma, la musiquique en la calle. ¡Gracias! No los pies en tierra de nadie, si vinieran a robarme la vida, si no tuviera en quién apoyarme. ¡Oye, qué bonito! Quédate un poquito más, más que hay más que quiero, quiero estar contigo. ¡Ay, pero si me tiras en la cabeza, que afectan al corazón contigo! Quédate un poquito más, más que hay más que quiero, quiero estar contigo. ¡Ay, y con besitos, cariños y carantoñas que sientan de bien contigo! ¡Gracias! 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 Conmigo y estar contigo es lo que de verdad quiero en mi intención. Si yo quiero estar a mi lado, más que quiero, quiero venir a verte. Quédate un poquito más, más que más que quiero, quiero estar contigo. Y contigo, y contigo, y contigo, oye mira, hasta el infinito y más allá. Contigo, quédate un poquito más, más que más que quiero, quiero estar contigo. Lo vuestro me gusta, pero lo nuestro me encanta, nos encanta. Contigo, de qué callada manera se me aventa un descontriendo. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Todas las flores de abril. Ay, quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera. No soy tanto, en cambio que espiritual. Si usted me brinda una rosa, de su rosa principal, de su rosa principal. Quédate un poquito más, que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo. Quédate un poquito más, que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo. Que nace, a ver esas palmas, soltamos la cámara y damos las palmas. Alegría, alegría. Aleluya, aleluya. En la calle se monta a bulla, aleluya, aleluya. En la calle se monta a bulla contigo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!